Hola muchachones, buenos días. Son las 7.27 de la mañana. Oigan, si me bronce ahí. Si queda tu piel bonita. Por allá vamos al área de Cupertino. Ay, este sol no me deja. Vamos por allá al área de Cupertino. Vamos a hacer allá un negocio mandado. Y por allá vamos, muchachones. Oigan, mira mi cara. La siento bien lisita de tanto sunblock que me eché. Oigan, pero me pasó algo. Resulta que me eché sunblock en mis piernas, pero no sé qué onda porque ya estamos en el sol, no me deja. Y yo ya me había echado sunblock en la casa. Y llegué allá y me eché más porque estaba el sol bien intenso. Y resulta que en la pierna izquierda como que me hizo reacción. Se me puso toda la pierna acá, como cuando estaba alergia. Se me puso toda la pierna roja y como que se me quiso hinchar. Pero mi reacción fue meterme al mar y quitarmelo con el agua. Yo creo que eso me ayudó porque ya después se fue desvaneciendo poco a poco. No tan rápido, pero se fue desvaneciendo. Y se me quitó, no sé qué onda. Yo le he hecho la culpa al sunblock. Y ya se me quitó por completo. Oigan, miren, dicen que el sunblock te ayuda para el envejecimiento. Si andas mucho en el sunblock, en el sol, perdón, échate sunblock y te ayuda para el envejecimiento. No sé, te envejece tu cara tan rápido, pero miren, oigan, sí me la veo así como que bien bronceadita, ¿no? Pero bueno, hizo un calor horrible ayer. 110, 95 estaba ya en el playón y estaba caliente, apenas agradaba. Y aquí 110, veníamos cruzando las montañas, 110 muchachones. Dios santo, llegamos aquí, estaba hirviendo el mundo. Muchísima calor y hoy también, entonces, pero ahorita vamos bien temprano. Ahorita vamos bien temprano. El sol no me deja, porque necesito ir allá a hacer un mandado. Y a eso vamos 7.29 de la mañana. Y ya ven, ahí los veo en el ratillo. Y ya volví, ya volvimos, pase a la tienda. Voy a agarrar algunas cosas. Y solamente me voy por leche. Porque no tengo leche y la verdad, quiero hacer mi cheque. Ay, traigo sueño. Traigo sueño. Ya volvimos, ya volvimos, muchachos. Vámonos. Empezamos a la playa. Ya no llego. Ya me dejaron atrás. Ayer me cansé mucho. Caí rendida en la casa. Ayer me cansé mucho. Híjole. Caí rendida. Y luego la arena es re caliente. Uy, se está haciendo mucho calor. Nos andamos quemando por acá. Ya trae hambre. Ahora agarramos un subway. Ayer comimos camarones a un subway. Roto. Ay, ¿quién viene? Oh my God. ¿Quién viene? Está viendo que vienen las personas. ¿Dónde ando, abuela? ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Rocco. Rocco. Ya conoce Rocco aquí, pero de más pequeñito. Y corre como bala cuando viene a la playa. Miren qué chulada. Hoy también está haciendo mucho calor, pero un poquito menos que ayer. Aquí está creo 79, creo. Perdón. Pero de todas maneras agrada. Está bien bonito. Miren acá. Ahí se me ve en la cuna. En el diente. Estoy comiendo. Aprovecho para todos los que están comiendo. Vamos a seguir comiendo. Miren lo que encargué del yafra. El yafra también me gusta. No encargo muchas cosas, pero esto es lo que voy, esto es lo que encargo yo, la verdad. Y me gusta, me gusta. Entonces, la señora, ya sé mucho, ya sé mucho que la conozco y a ella le encargo algunas cositas. Pero esto es lo que encargo del yafra nada más. Muchos chones no crean que encargo así como que todo lo de ley de aquí. No, la verdad no. Pero sí, viene muchas cosas buenas en el yafra. El yafra es bueno. Por aquí viene una crema de leche para la cara, para lavar la cara. Verán qué bonita deja la piel. Yo tengo esta también para la piel del estómago. Verán qué rico huele. Ay, no la encuentro muchas chones. Bueno, pues esto es lo que encargué de yafra. Miren, les voy a decir que es lo que encargo solamente de yafra. Y ya tenía ratito que quería. Miren qué curiosa la abeja. Ay, la abeja. Sabían que yafra tiene productos de miel de abeja. Hay muchos microesfoliantes que son bien buenos. Sí, no le voy a restar méritos a ni uno, ¿verdad? Pero la verdad a mí me encanta este. Me gusta este. Es microdermación. Ahí con microesfoliación con gránulos de jojoba. Entonces, híjole, de verdad, muchachones, que esto les queda la cara limpiecita, machine. Le saca todo, le saca todo, pero utilicen los microesfoliantes que traigan grumos. Háganlo. Pónganselo, más bien dicho, en su cara húmeda. Porque en seco les va a dañar su piel. Entonces, esta es la que encargo yo. De verdad que me encanta. Déjenme abrirla y se las muestro. A ver, vamos a abrirla. Vamos a hacerlo así como que... Esta trae grumitos de jojoba. De verdad, no, hombre. Yo me la pongo cada... Como cada jueves o cada viernes que yo me voy a echar un buen maquillaje. Y de verdad... Y huele bien rico, ¿eh? Huele bien fresco. Bien rico que huele. Entonces, esta es la microesfoliación. No hay otra. No hay poder humano que yo compre otra. La verdad, esta me gusta mucho y la he usado por mucho tiempo. Entonces, esto es lo que uso yo. Pero, pero, les voy a enseñar algo más. Yo, después de esa microesfoliación, me lavo con este jabón. Que es jabón de perlas. También utilizo un jabón de arroz. Este es de perlas, no es chachonas. Este jabón... Les queda la cara hasta blanca. Así como que, no sé, no sabría explicarles. De verdad que me encanta. Me encanta. Ya vienen en una presentación diferente. Más largo. Flaco y largo. Antes venía así como chaparrito y gordito. Pero, este... Dura mucho también. Con cualquier cosita que te pongas. Sí, te hace mucha espuma en tu cara. Este lo utilizo después de la microesfoliación. Microdermación. Después de esto. Verán qué bonita queda la cara. Y a mí me gusta porque... Y para maquillarte. Te queda bien bonita la cara. Y después de esto, pues, tienen que hidratarla. Y, este... Para que quede más, más bonito su maquillaje. Y estas son las dos cosas. Yo les recomiendo este jabón. Jabón de perlas. Les digo algo. Queda muy bonita la cara. Yo se los recomiendo. Es del Jafra. Les digo, estas son dos cosas que yo no cambio por nada del mundo. Y siempre se las estoy encargando a la señora. Entonces, ya se me habían acabado las dos. Y hoy me las trajeron. Pero, de verdad, yo se las recomiendo. Miren, vaya que yo no soy así como que de comprar este... Jafra o Mary Kay o no. Pero, la verdad, a mí me encantaron estas. Y las uso desde hace mucho tiempito. Y, aparte, la señora me echó una cremita. Miren. Me echó esta cremita. Y huele bien rico, eh. Me huele bien rico. A ella también le compré una micro isolación para mis manos con coco. Y bien bonita que te quedan las manos. Entonces, esto es lo que compré en Jafra hoy. Miren. 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 Miren.